Hola amigos, bienvenidos a YouTube y una vez más a mi canal Ferky Rubio. Esta tarde les voy a hablar un poco sobre mi colección de las hadas de Disney. Bienvenidos. Bueno, y como pueden ver, estos son personajes muy, muy pequeños que empecé a coleccionar hace como, pues, algunos años, tres años, cuatro a lo mejor. Que empezaron a salir todas las películas, bueno, la primera película de Tinkerbell. La única colección, bueno, la que me hizo falta comprar fue la de hadas y piratas, que fue, creo que es la, una de las últimas que salió. Y la de invierno, donde salen los personajes de invierno, esos no los tengo. Y aquí tengo más de los personajes. Esta casa es la que les mostraba en mi primer video de Tinkerbell. Y aquí, como pueden ver, tengo algunas de las demás miniaturas. Y aquí dentro, está Tinkerbell, creo que esta flor se abre. Sí, y aparece. Esta no va aquí, esta ya la acomode aquí, pero por eso se cae. Ahí está. Aún falta como dar muchas piezas más en esta, en este set. Y pues ya se las iré mostrando poco a poco conforme lo vaya armando. Me faltan todavía muchos más personajes de las nuevas películas que han salido. Pero no he podido conseguir las miniaturas. Voy a seguir buscando y en cuanto tenga algo, se los muestro. Espero les haya gustado este video. Y pues dejen sus comentarios abajo si quieren, si tienen preguntas o quieren saber algo más sobre estos personajes. Y pues dejen sus comentarios. Y pues dejen sus comentarios. Y pues dejen sus comentarios. Y pues dejen sus comentarios.